cuando algún artista no se da una tiradera tú dices yeah quiero escucharlo siempre lo escucha porque uno se pone uno sabe que uno trabajó con el rey de las tiraderas el verdadero verdugo digan lo que digan libra por libra ahí no hay más nada que buscar pero mira yo pienso que el rey no necesita eso no necesitaba tirarle a eso es como yo darle un bofetón un nene yo estando en cuarto año le tiro un nene séptimo grado está durísima yo la escuché dura pero el tipo tenía la mamá en el hospital con COVID como que sí tiene sus razones y se les respetan pero quizás no sé no sé quizás tú sabes lo destruyó de la tercera lo tiró de la Empire State Building tú sabes del Brooklyn Bridge y se subió detrás pero tú sabes es como que ok sí no fue como ver la pelea era ver como ver a Carlitos Colón peleando con un piquiña por no verlo con el Invader que el Invader como que vamos a ver que dice el Invader a que él está por allá ¿me entiendes? entonces yo pienso que la música más con todo lo que estamos viviendo con respecto a la guerra de Rusia y la invasión de Rusia en Ucrania que está ganando los ucranianos porque sacaron un corazón grandísimo y no se dejaron meter las cabras yo pienso que el mundo está muy jodido para estar pendiente a dos mamás tirándose y cuando tú en esos momentos de guerra con Héctor el Fadel eso era incómodo o sea cuál era tu postura no yo era olvidate las tiras las tiras no dejan dinero históricamente desde la época romana desde Caín y Abel las guerras nunca han dejado plata si tú analizas que dañó a todos estos tipos Pablo Escobar era la guerra la guerra lo destruían analiza todos los tipos los gantes de la mafia todos los tipos es la guerra los partidos políticos la guerra todo es la guerra cuando hay guerra entre dos bandos se pierde dinero ya se acabó ya todo cuando todo el mundo está feliz todo fluye ¿me entiendes? yo el género el género hay que darle una transformación grandísima pero eso que tú dices tú que tú estabas en el oído de Héctor tú le decías cabrón si no olvídate de eso yo he pensado los auspicios los sponsors que está pasando esto y lo otro porque tú sabes siempre afecta y es tolerado voy y digo y todo lo que hizo siempre le salía bien porque esto era un tipo muy brillante muy inteligente lo notas ahora las cosas que hace y en las cosas que hacía los movimientos que hacía antes también pero a mí no me gustaba yo decía no vamos a sacar otra noche travesura vamos a meter otro castigo pero él quería ir a la tirajera pues había que yo tenía que pues al final del día hariquir y me por atrás tratar de apagar los fuegos detrás de él con la manguera tú sabes lo que quedara porque yo estoy bregando con la parte del negocio con la parte de las emisoras de radio con los distribuidores con la gente los programadores los PD los promotores entonces todo eso siempre tú sabes por otro lado producía dinero te ponía hype y todo el mundo te ponía a hablar y te ponía en la cuestión pero pero tú sabes si me dices hoy nosotros hoy nos reímos de eso al final del día pero si me dices hoy yo personalmente en contra de las tiraderas unos dolores de cabeza no esos son unos dolores de cabeza para las personas que están en la posición mía entiendes son unos dolores de cabeza cabrones tú sabes y te ponía en contra de las tiraderas y te ponía en contra de las tiraderas